¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Bienvenidos nuevamente al canal. Me da mucho gusto verlos por aquí. En esta ocasión les traigo esta idea para decorar su árbol de Navidad. Espero que les guste. Se trata de unos unicornios utilizando focos fundidos. Así es que vamos a reciclar un poquito con esta idea. Y pues bueno, te voy a dejar materiales de continuación, el paso a paso y las fotos al final para que veas cómo se ven. Espero que de verdad te guste. Si tienes dudas durante el video, déjame saber aquí abajo en comentarios si te gustó. Y puedes agradecerte como siempre tu visita. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor. Te mando un beso. Y nos veremos muy pronto en el siguiente video. Para comenzar nuestra manualidad yo tengo por aquí este foco, el cual vamos a reciclar porque ya está fundido. Y vamos a necesitar nuestra pintura acrílica. Yo por aquí si no tienen brocha, bueno también con un cotonete podemos pintarlo. Vamos a pintar todo el foquito en blanco. Y vamos a dejar secar bastante bien. Y vamos a dar de una a dos capas de pintura. Y vamos a dejar secar bastante bien. Bien, ya que nuestro foco está totalmente pintado, no se asusten por los grumos que llega a tener. Vamos a necesitar una hojita. En esta parte de aquí la vamos a poner abajo. Y vamos a necesitar diamantina. Yo tengo esta blanca nacarada. Vamos a necesitar pegamento blanco. Y con otro cotonete, otra brochita, vamos a untar pegamento. Ya que colocamos un poco de pegamento, vamos a colocar la diamantina. Y nos va a ir quedando así. Bien, mientras seca nuestro foco, vamos a necesitar un cuadrito de foamy adiamantado en blanco. Y otro cuadrito o un rectángulo en foamy color rosa adiamantado. Ok, y vamos a formar una especie de hoja. Más o menos así. En esta parte de aquí también cortamos igual. Y vamos a pegar el rosa aquí en medio. Vamos a pegar por en medio. Ok, de esta forma. Y una vez que esté pegado, recortamos esta punta. Ok, ya que tenemos nuestras orejitas, nos quedaron así. Yo por aquí tengo un cuadro de tela. Así doradito. Y lo siguiente que voy a hacer es pegarlo o coserlo como ustedes prefieran. Más o menos así. Ok. O un poquito más chico. De modo que sea un poquito más grande que las orejas. Entonces puede ser como por ahí. Y con tantito del cron. De este. Este es planchado. Pero también hay uno esponjado en bola. Entonces cualquiera de los dos nos sirve. Nada más que el planchado hay que abrirlo. Para que nos dé más volumen. Ok. Y vamos a ir rellenando el cuernito. Bien. Bien. Lo siguiente que tengo yo por acá es cola de ratón de esta doradita. Lo primero que voy a hacer. Más o menos son unos 15 centímetros. O menos. Dependiendo el largo que quieran para colgarlo. Entre 10 y 12 centímetros. Cortamos. Hacemos un nudo en la parte de las puntas. En esta parte de aquí. Reservamos. Con el sobrante. Vamos a. Colocarla en esta parte de aquí. Vamos a pegar la punta. Y vamos a ir girando. Alrededor. Para formar ese cuernito. Ok. Más o menos así. Y pegamos en la punta. Bien. Ya que secó nuestro foco. Tal vez por la luz no se aprecia mucho. La diamantina. Pero se ve bastante bonito. Y ahora con la tela que sobró. De nuestro cuadrito. Vamos a. Cubrir esta parte. Ok. Vamos a tapar. Esa área. Ahora vamos a colocar un poco de silicón aquí. Y vamos a pegar esta cinta. Que es con el que vamos a colgar nuestra esfera de unicornio. Ok. Esperamos a que seque. Ahora vamos a colocar nuevamente silicón en esa parte. Y vamos a pegar nuestro cuernito. Bien. Ya que pegamos las orejitas. El siguiente punto es pegar las flores. Yo tengo estas de papel. Tengo estas chiquitas. Que podemos ya sea poner esta al centro. Las dos chiquitas a los lados. Ok. Más o menos así. Algo así. Otra de las opciones sería esta. Usar flores de tela. En esta parte de aquí. Ok. Como ustedes prefieran. Ok. Ya sean de tela. Sean de papel. Pero las vamos a colocar en esta área de aquí. Ok. En esta parte de aquí. Ok. Lo siguiente que vamos a utilizar. Es un poco de rubor. Ok. Y en esta parte de aquí. A la altura de la florecita azul. Más o menos por aquí. Vamos a hacer unas chapitas. Y con nuestro marcador. Vamos a realizar los ojos. Bien. Pues así queda nuestra esfera de unicornio. Espero que les haya gustado esta idea. Como siempre es un placer compartir con ustedes. Espero se animen a realizarlo. Y me envíen sus fotos de cómo quedaron sus diseños. Y bueno. Como siempre te dejo fotos a continuación. Te agradezco tu visita. Muchísimas gracias. Y nos veremos muy pronto en el siguiente video. No te lo pierdas. Bye. Gracias.